Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores más aquí estoy En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos Mañana y hoy entenderán, lo sé Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar Entenderán, lo sé Lo haremos muy juntos, pues en mi corazón Lo haremos muy juntos, pues en mi corazón Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí Hoy, hoy, hoy y por siempre amor Tú en mi corazón, sí en mi corazón No importa qué dirás, no sufras más Dentro de mí estarás, estarás siempre 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 Aquí, siempre Siempre Para ti estaré siempre 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 y por siempre Siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre Voy a empezar Comenzion Gracias por ver el video.